Chicos, no les conté esto, pero me han acusado de archivos por pegar rojo. Y miren lo que pasó. ¡No, Manu! Ah, pero se la creyeron estemporalmente. Pues sí que no se preocupen, chicos. Estemporalmente, y no voy a grabar en free. Si no tengo nada más que hacer. ¿Qué tal si juego Loblox? Chicos, dicen que Rainbow Friends... Es el juego más, pero más, pero más, pero más, pero más, pero más grabado en el mundo. Claro, miren. Entra en el redón para jugar. Entra en el... no sé qué es eso. ¿Qué es esta palabrita, chicos? Ay, ponteate cámara, ponteate cámara, ponteate. Ay, ¿qué es este? Ringo, ring. En, de, ir, de, a, expulicción. Algo así decía. Amo, bitch. Amo, co. Amo, bitch. Bueno, ya estoy yo comenzando en jugar. Comenzando al... Es que ya no sé leer también. Mundo extraño. Mundo extraño. Pero, ¿cómo no se dieron cuenta si hay una ruleta? Y mira, la flecha está un poco para arriba. Uy. Nueva plaza. Nueva plaza. Ay, no, 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 me llevan. Me llevan, me llevan. Bueno, sí. Chicos, yo he jugado por meses este juego. Sí, soy muy anterior. Bueno, básicamente, no sé si comprarme una luna cuando tenga los diamantes. Voy a ver si paso el juego. Porque una vez me morí porque pasé por purple. O sea, morado. O sea, no sé cómo se dice en español, pero... Amo, bitch. Amo, bitch. Bueno. Tenemos... Básicamente, todos. Sé que la vez se sube por ahí. Si no sé dónde aparece, aún estaría loquísima porque llevo jugando mucho tiempo. 24, 24 son poquitos para mí, bro. Es que me sé todos los lugares. Ah. Tengo que ir agarrando 50 en 50, bro. Eso sí que es aburrido. Bueno, 5, eh. O sea, solo puedo agarrar 10 bloques. Así de fácil, bro. Si no sabían, yo tengo meses jugando este juego. Pero nunca había grabado un video porque no sabía si este juego me haría famoso. Como los youtubers. Como los youtubers. Básicamente, casi nadie me sigue. No sé si me ensayo, me voy a retirar de grabar. Porque si me retiro... Apuesto que viene aquí. Ah, no, se viene, creo. Bueno, aquí siempre hay una de varillas. Vi uno. Vi uno más. Dios. Voy a poner todos los bloques a ver. Ok, 45. Tengo 19 exactamente. Yo había pasado esta puerta así. Ah, no, no, no. No la había pasado. Ok, una, dos. Una, dos, tres. Pa' abajo. Una, dos, tres. Pa' abajo. Una, pa' abajo. Dos, pa' abajo. Una, dos, tres. Pa' abajo. Uy, mano. Ya se hago menos chiqui. Ahí pueden estar las que faltan. Uno, dos, tres. Pa' abajo. Porque si no encuentro más... Van a ser ahí. No, verga. No. No, tío, no. No me... Ok, se ven. No eran aquí. Voy a ver a dónde se me olvidó. ¿Qué? Ah, es verdad. Yo pasé por aquí, no por ahí. Qué piloto. Pero si yo había pasado por aquí, o sea, que yo no lo vi. No, soy un pelotón. Tengo que pasar con cuidado. Ok, chicos. Si me preguntan si he jugado por un buen tiempo. Yo me debería de comprar esta de colores, que es Pog Colors. Comeres. Algo así. Una, dos, tres. Pa' abajo. Una, dos, tres. Mira, esta cosa la quiero, man. Oye, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Cinco. Ay, car... Solo tengo treinta. Me faltan veinte. Una, dos, tres. Pa' abajo. Una, dos, tres. Pa' abajo. Hola, chicos. Soy Fernanfloo, grabando un video. Yo soy el mejor. Una, dos, tres. Pa' abajo. Una, dos, tres. Pa' abajo. Oye, estamos en el de Krim. Esto me va a tomar tiempo, mano. Bueno, esta es la comida, la comida del perro, pero es comida de ellos, de estos güeyes. Ahora voy a checar aquí primero y luego ahí. Porque sé que por aquí hay unos cuantos, pero por ahí hay no. Pues voy a agarrar los cuantos primero. Uy, mano. Ya vi. Una. Dos. Chicos, no soy hacker. No uso archivos para ver detrás de las paredes. Solamente se llama intuición. O básicamente jugar un montón de días. Es que así, claro que es fácil. Hola, güisillo. Adiós, que te vaya bien. Dos. Qué loco soy, manito. Uno, dos, tres. Pa' abajo. Sé que si no hay aquí, hay uno allá. A veces se me traba el celular. Ojalá que no pase. Ay, cabrón. Ya sé dónde se va a parar, pero tengo que agarrar primero la fruta. Digo, la comida del perro. Que no sé. Bueno, sí es comida del perro, porque si la ven bien, es comida del perro, pero se llama otra cosa. ¿Serán que esas son todas? Creo que no, ¿verdad? Falta una. Mano, qué perro soy yo. Tenía todo esto planeado. Mano, me faltan... ¿Cuántas me faltan? Me faltan dos. ¿A dónde podrán estar esas dos? No hay nada aquí. Mierda. Güey, soy loquísimo, man. ¿Me puse de nuevo la skin esta? Ya sé, ¿a dónde están las dos, Mano? No hace falta que el juego me lo diga. Aunque sé que se van a poner debajo mío, porque está... Mano, ¿por qué? El juego lo pones. Yo ya sabía. Fuego guacho, había una aquí y la otra ya. No me empiecen a decir. No, tú no sabías, mentiroso. Bueno, llevo jugando años a este juego. No sabía la comida que le gustaba mucho. Rumble Flugs. ¿Verdad? ¿Por qué me pongo el...? Que verdad que nomás le puede hacer daño el Gring también, ¿verdad? Solo por si acaso. Vamos, bro. Al fin. A la comunidad le gusta ver Rainbow Friends, porque yo era uno de la comunidad y me encantaba ver al YouTuber ver Rainbow Friends. Pero él siempre jugaba con gente. Y porque estamos aquí en Estados Unidos y pagan bien, pues jugamos a un server privado. Mira, está solo yo. Y bueno, no hay nadie más. Y para que vean, no hay nadie más, pero nadie. Pero nadie de nadie. Uno, dos, tres, va abajo. Uno, dos, tres, va abajo. Uno, tres, va abajo. Ok. Aquí es el de las cositas esas de colores. No sé si está hasta en inglés, ma. Creo que tienes que ir con la cosa, esa que te cubre, si pasas por ahí. Sé que piú. Porque hay catorce. Esto se va a poner más y más fácil. En la próxima, en esto se va a ir la luz. En la próxima van a ser pilitas. ¡Ay, bro! El green tiene... ¡Uy, mano! ¿Y hacia dónde se va? Ustedes están locos y creen que yo voy a pasar ahí. ¡Dios míos! A ver, me lo pongo. Chicos, a veces se me olvida que estoy en video y que hago cosas raras. ¡Vierda! Chicos, ¿se acuerdan? Yo creo que esta caja de talla, yo la había comprado por... ¡Look! Creo que... ¡Origues! 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 Creo que en este modo están hablando los dos idiomas. Porque yo leo inglés y español. Y no mames, yo como... ¡Que vega! ¡Sale! ¡Look! ¡Green is it! ¡Sí! ¡Vuey! ¡Manu! ¡Manu! ¡Mano! ¡Me cagué del susto, mano! no podía creer que el Lauren Chesterway me había visto mano quise esconderme huellas mano no me había morido yo estaba gritando por mano no me digas que este wey está protegiendo una este wey está ansioso de agarrarme las patas no te preocupes no te preocupes hermano que miedo que a mi es que se se me ocurre lo que es cringe y me hace el naranja desaparece o el naranja como les digan ustedes en el país que ustedes viven será que él desaparece luego tengo seis solo faltan cuatro mira una dos no te preocupes vamos la energía se va a sobre pasar y no va a poder se van a apagar todas las luces bueno pero este modo ya está fácil igual con luces y sin luces lo más green es ciego pues hay que correr de él el guacho este el blue también es ciego algo así mano porque digamos tú lo ves digo tú te metes en una caja y él no te ve o sea fuera como un yupso y él no te ve guacho él es medio ciego porque mira si yo viera una caja moviéndose y ese fuera yo yo le hubiera hecho plá por la espalda mano y le sacaría like ajustes uno dos tres para abajo mano y hay una luz como era mano mano yo me la voy a pasar bien mira aquí hay una fácil capoferro tengo que conseguir un nueve tengo dos tengo tres mano tú lo viste ¿te imaginas que me agarre? bueno el grince me va a atravesar todo el rato si seguía ahí el grince me iba a atravesar todo el rato ahí no 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 ¿puedes irte maldito morado? morado vete ¿ya se fue? ¿también el sonido? ¿también el sonido? ¿también el sonido? Mano. Es que el güey es ciego. Pero ciego de mierda, vete. Y aparte está ahí uno. ¿Cuántos tengo? No, tres, cuatro, cinco. 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 Y... No, tres, cuatro, cinco. 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 No, tres, cuatro, cinco.